¡Eh! ¡Hola, grandes vecinos! Con el lanzamiento de Marvel's Spider-Man 2, tengo que aprovechar la ocasión en mostrarte una cantidad increíble de trucos, secretos y otras funciones ocultas que, teniéndolas en cuenta desde un inicio en el juego, harán que tu partida sea demoledora. Por eso me encantaría compartir contigo estos conocimientos para que los tengas en cuenta a partir de ahora, como al ayudarte a conseguir nuevos poderes y desbloquear los trofeos más escondidos. Así que, ¿qué te parece si antes dedicamos unos segundos al esperado? ¡Jugadores! ¡Bienvenidos al show de videojuegos! ¡Soy Ray Snake Eyes! ¡Y yo amigo! ¡Hoy tenemos una colada hecha de calzonazos y los más malotes del barrio! ¡Ya! Mi gente está dispuesta en colaborar, pero no necesito sus pinces porque puedo hacerlo yo solo. Bueno, como os decía, el juego tiene un par de cosas que, para los más despistados, pueden cogeros por sorpresa, pero no hay problema porque tus papis Spideys han llegado. Para empezar, existe un trofeo secreto que seguro que más de uno se le ha atragantado, pero créeme que cuando te enteres de lo siguiente tiene algo de trampa. Como puedes ver, nos piden conseguir el trofeo de ciencias que han obtenido tanto Miles y Finn juntos. Esto puede engañar a más de uno, pero si estuviste atento al videojuego de Miles Morales, seguro que te vas a acordar. Entonces, la pista de oro es que dentro de los finales que podías obtener en el juego anterior de Miles Morales, pues él decidió esconder ese trofeo en lo alto de la iglesia de Trinity en mitad de la ciudad. Aunque no te voy a engañar en que yo también decidí buscar a través del propio recinto de Oscorp de Spacebound, que es donde precisamente lo habían conseguido. Sin embargo, debes saber que en esta ocasión tienes que dirigirte a esta misma posición en el distrito financiero al sur. Y que por cierto, más o menos al comienzo del juego nos llevarán justamente a esta parte, así que te lo puedes quitar casi al empezar la aventura. Entonces, cuando lo tengas localizado, sube por el tejado de la iglesia y verás como queda colocado para que puedas recogerlo. Un gran detalle porque significa que permaneció aquí todo este tiempo. Pero más increíble es el ver como Miles Morales se sincera dedicándole unas palabras a su difunta amiga Finn. Y oye, ahora que lo dices si te gustaría conseguir un poder único solo para Miles Morales, resulta que si haces un par de cosas puedes hacerte con él muy pronto. Para hacerlo, te recomiendo completar todas las actividades o misiones secundarias de Prowler el tío de Miles, donde te pide que encuentres unos alijos escondidos que hay repartidos por la ciudad. Los cuales son un total de 8, que como ves no son tantos y tampoco son complicados de resolver, donde mayormente debes escanear una entrada y luego ingeniártelas para desbloquearlo. Por eso, cuando lo tengas todo, te mandarán en una misión final para ver una escena secreta y que cuando lo hayas hecho, su tío, como reconciliación con su familia, te regalará un objeto que a su vez te otorgará un poder especial. Entonces, automáticamente, esto solo se puede ejecutar con Miles Morales y para hacerlo, aunque suene extraño, debes activar primero el camuflaje en mitad de un combate. Y solamente el primer golpe que propicies a cualquier enemigo hará que lo eche hacia atrás con unos efectos morados para desestabilizarlos y que seguramente te recuerden a su querido tío. Ok, y por un lado algo que me ha encantado del juego es la inmensa cantidad de puzzles o minijuegos que vas a encontrar. Si bien es cierto que mayormente sí son divertidos, pues luego seguramente hay algunos que te puedan costar un poco más el resolverlos. Realmente más adelante te vas a dar cuenta que los hay de todo tipo, pero resulta que si un minijuego se te atraganta porque te ha resultado complicado, pues si lo prefieres puedes omitirlo al completo sin estar forzado a completarlo. Y para ello simplemente debes pulsar el botón de Options de tu mando DualSense y dale a omitir para saltarlo. Aunque sinceramente te recomiendo el que no lo hagas y los completes porque al final acaban saliendo. Vale, si recuerdas la genial secuencia del parque de atracciones de Coney Island, pues la verdad que te invito a que te lo tomes con calma. Y la razón de esto es que cuando camines por el recinto, tú tienes una lista de tareas o atracciones para visitar con tus amigos, donde ni mucho menos estás obligado a realizarlas porque son completamente secundarias. Honestamente con esto ya te adelanto que son muy divertidas porque vas a pasar grandes momentos junto a MJ y Harry. Pero la verdad de esta cuestión es que si logras hacerlas todas, finalmente debes visitar una caseta para que te recompensen con un premio a escoger. Esto como ves es genial porque hay unos sombreros, gafas o lo que sea para tu elección. Pero ten en cuenta que solo puedes quedarte con una y lo mejor de todo es que más adelante puedes pelear con los enemigos con ellas puestas únicamente en esta parte. Luego, si resulta que estás jugando con Peter Parker, es recomendable que visites el cementerio que hay en el norte de la ciudad en el distrito de Harlem. Por ejemplo, no olvides que aquí puedes encontrar la tumba del padre de Miles Morales, pero en esta ocasión nos interesa que localices la de los tíos de Pete, ya que en esta posición si interactúas con la lápida ganarás un trofeo mientras dice una frase para acordarse de ellos. Y hablando de trofeos, debo comentarte varias cosas y es que hay uno en concreto que puede resistirse a algunos, ya que nos piden una cosa que cuando lo lees en un principio puede darte algo de miedo, pero no te preocupes que luego no es para tanto. Por ejemplo, aquí nos piden planear con las alarañas desde el distrito financiero que queda al suroeste del mapa hasta el distrito de Astoria que queda al noroeste. Vamos, que literalmente tienes que cruzarte todo el mapa, pero ten en cuenta que para conseguirlo no puedes balancearte ni tocar muros, paredes o el suelo. Sin embargo, lo mejor es que actives un viaje rápido hasta la calle central para desplegar directamente tus alas de araña e intentar cuando puedas buscar la corriente del aire para atravesar los aros ganando todavía más velocidad. Solo que ahora viene lo complicado, ya que mi consejo es que para que lo hagas de una y sin fallar, tienes que dirigirte hacia el río que separan ambas zonas. Y vas a ver como en mitad de ese río precisamente hay una corriente de aire que se está cruzando la una con la otra por encima. Por eso efectivamente cuando llegues a esta especie de nudo tienes que cambiar de dirección porque con esta tendrás los impulsos necesarios para llegar al distrito de Astoria y conseguir tu cometido. Por cierto, con el tema del vuelo o el planeo con las alarañas es cierto que puedes ir muy rápido si es que sigues los aros del viento. Y que por cierto, si te cuesta reconocerlo, siempre puedes hacer uso de tu escáner para que puedas verlo en todo momento. Solo que un gran consejo que puedo ofrecerte es que siempre en el último círculo inclina tu stick para que te impulses lo más alto que puedas hacia arriba. Ganando directamente mucha altura porque de lo contrario, aunque tengas mucha velocidad, seguirás en el mismo nivel que antes. Así que recuerda que cuando vayas a pasar el último el que tú quieras, debes inclinarlo hacia arriba para que puedas estar mucho más alto. Bien, ahora no te voy a regañar, pero sí que te voy a recomendar que te alejes de estos grandes errores o un vicio que debes quitarte cuanto antes. Ya que durante los combates, claro que está bien acabar con los enemigos ingeniosamente y crear combos sin haber sido dañado para rellenar tus barras de concentración. Pero esto por ejemplo, cuando lo hagas tendrás un aviso en la pantalla para que puedas saberlo en todo momento. Solo que ahora llegados aquí es cuando debes saber un par de cosas. Lo primero, que cuando tengas una barra rellena, debes hacer dos cosas. O bien curarte y guardarla para más adelante si es que la cosa se complique, o si no directamente realizar un remate, que esto es brutal. Porque a los enemigos afectados por este movimiento menores los vas a derribar de tan solo un golpe. O si no a los grandotes les vas a restar mucha salud para convertirlos en auténticos peleles. Entonces todos hemos caído en el error de hacer remate sin haberlo pensado cuando es mucho mejor el que los guardes si es que crees que la cosa se puede complicar más adelante y por lo menos tener a partir de ahora una curación guardada. Así que mi recomendación es que no los uses sin más, sino que antes analiza la situación porque de lo contrario te quedará sin curaciones. De todos modos, un gran consejo es que antes en las mejoras del traje o la tecnología del traje, aunque siempre nos guste más actualizar primero la salud o la fuerza, realmente vete al apartado de la concentración y hazte con las mejoras para aumentar las barras de concentración y así contar con varias. Lo que es perfecto para que en un futuro puedas asegurar que tengas más curaciones o remates para realizar. Además, otro gran error que cometemos es que al hacer un combo o lanzar un objeto en la pantalla entiendo que queda bonito y cinemático el que hayas partido la cara de todos. Pero si ves que en mitad de esta acción te van a golpear, te sugiero que lo esquives aunque no termines de ejecutar ese combo que estaba realizando, ya que de lo contrario acabará siendo golpeado y es mejor alejarte a que estés recibiendo daño innecesario. Mientras que un buen detalle es que si te pierdes sin saber que hay enemigos en la pantalla o que veas que no ha finalizado la escena, pues ante todo como puedas, no pierdas el ojo y revisa en tu minimapa para localizar aquellos puntos rojos confirmando si hay enemigos en la pantalla o no. Como prevenciones, cuando luchas contra las fuerzas de Kraven vas a tener varios enemigos que son muy molestos. Donde por un lado hay una especie de perritos que sirven como inhibidores que su función es bloquear tus técnicas o ataques especiales impidiendo que las uses. Así que cuando veas que las tengas bloqueadas, te aconsejo el que vayas primero a por ellos, mientras que si ves como hay algunos que lanzan una especie de nubes de electricidad, no uses tu balanceo. Ya que si te quedas mucho tiempo en el aire hay riesgo de quedarte clavado porque es muy peligroso. Aunque más todavía son aquellos francotiradores o enemigos con armas que pueden dispararte desde la dejaría. Así que como orden es mucho mejor que primero te vayas a por ello y luego acabas con los enemigos que quedan por el suelo. Es más, te puedo decir que un buen truco en los combates es con el uso de los artilugios. Y esto como ves es una de las nuevas funciones aquí en el juego quedando a través de tu gatillo R1 más uno de los cuatro comandos. La verdad que la gran mayoría de estos tienen funciones de bloqueo y paralización contra los enemigos, así que te sugiero utilizarlo más a menudo porque si te sientes abordado o que pronto vas a recibir un golpe fuerte, actívalo de inmediato porque te puedes librar. De hecho otro gran consejo para que evites que te golpeen es que guarden los remates o las técnicas de tu personaje para utilizarlas justamente en el momento de ser golpeado cuando veas el indicador del círculo de color rojo. Porque gracias a esto si pulsas cualquiera de estos botones vas a evitar que te dañen. Mientras que por otro lado el uso del parry o el bloqueo es otro elemento increíble, tanto para Miles y Pete que pueden utilizar cuando quieras. La verdad no te voy a engañar que al comienzo no es tan fácil dominarlo, pero te animo a que practiques porque gracias a esto evitarás muchos golpes y puedes acabar con jefes o enemigos duros de una forma muy cómoda. Por ello simplemente espera que justo esté cambiando el color de ese círculo para avisarte de que te van a atacar de un color a otro, manteniendo el gatillo del L1 para bloquearlo y seguramente lo hayas acabado haciendo bien. Aunque no olvides ante todo que los círculos de color azul no se pueden bloquear y únicamente tienes que esquivarlo. A estas alturas precisamente ya sabes que el juego tiene muchos coleccionables y misiones por cumplir y cuando estés sobrevolando por la ciudad se te van a ir registrando en el mapa. Sin embargo, los Spider-Bots son unos curiosos coleccionables que además tienen diseños del mundo de Spider-Man. Pero hoy más bien vengo para mostrarte cómo puedes localizarlos de una forma mucho más rápida. Para ello lo mejor es que prestes atención a cada distrito para saber qué es lo que te falta por hacer y cuando lo sepas es tan sencillo como volar lo más alto que puedas para que tengas una vista cenital. Capaz de observar cada una de estas calles y ver cómo salen esos destellos característicos indicando que hay uno para utilizar tu escaneo y así registrarlo. De todas formas no olvides que estos no se quedan reflejados en tu mapa pero sí en tu minimapa que hay en la pantalla. Así que cuando decidas buscarlos permanece atento al minimapa hasta que veas el símbolo de una araña y lanzarte directo a recogerlos. Por cierto, en el juego vas a ver cómo hay unos cofres mayormente localizados en las alturas de los rascacielos que te van a servir para luego invertirlos en las mejoras. Mi consejo es que siempre que los veas los recojas aunque los hay de varios tipos, tanto comunes y poco comunes. Aunque si te gustaría que estos aparezcan en tu minimapa cada vez que pases cerca de uno de estos lugares debes aprender la tecnología del traje omnisciente. Además, seguramente cuando quieras conseguir un traje o mejorar algo vas a ver cómo te piden recursos y para que sepas dónde obtener cada uno de estos te dejo por aquí el cuadrante de todo lo correspondiente a las diferentes fichas que hay en el juego. Luego, con el tema del balanceo, pues ya sabes que no deja de ser el método de transporte habitual por cada uno de nuestros héroes. Pero sinceramente debo confesarte que aparte de ser divertido resulta que puede ser además productivo para ti si haces acrobacias cuando tengas la oportunidad. Porque a partir de ahora, tan solo cuando sueltes el R2 del balanceo mantén ahora el cuadrado para luego mover a tu personaje con el stick izquierdo tanto para arriba, abajo o los lados. Ya que con esto directamente ganarás unos puntos extra de experiencia y no te voy a engañar que con la tontería hasta es posible el que pueda subir de nivel sin haberte dado cuenta. Incluso por si no lo sabías, existe un movimiento especial cuando pases dentro de los aros y es el de bandana. Donde tan solo con pulsar el botón círculo del esquive pero sin apuntar a ningún sitio puedes hacer un giro completo para favorecer el curso del camino. De hecho, ya que estamos, existe un trofeo llamado al límite que te piden hacer hasta 30 acrobacias sin tocar el suelo. Por eso, para ejecutarlo, te sugiero hacerlo en las calles muy anchas lo que son las principales que hay por la ciudad. Pero quizá, aunque te pueda parecer un poco loco, lo mejor es que en uno de los puentes que separan los distritos de Nueva York. Pues ya sabes que si te colocas justamente debajo quedas libre sin riesgo de chocarte con los edificios y volver a continuar las veces que quieras hasta que puedas conseguirlo haciéndolo mucho más sencillo. Bien, llegados aquí, seguro que has tenido que escuchar que el viaje rápido del juego es una cosa increíble y no te voy a engañar en que esto es completamente cierto. Sin embargo, debes saber que esto no está disponible desde un primer momento y debes tener en cuenta algo y es que si te fijas en cada distrito tenemos como tres recompensas para conseguir. Por ello, para que te hagas con ellas, simplemente dedícate a completar cualquiera de sus actividades o misiones para que vayas aumentando el progreso del distrito. Y viendo como en la parte superior los símbolos significan que cuando llegues al primero te darán dos componentes poco comunes. Pero luego resulta que con el segundo directamente desbloquearás el viaje rápido para únicamente ese distrito donde simplemente con pulsar el botón triángulo te dejarán el punto que tú hayas pulsado. Mientras que por último otra muy importante es que en el nivel 3 te dan dos fichas de componentes de héroe que te van a venir muy bien para las grandes mejoras del juego. Igualmente siempre que puedas te recomiendo el que te molestes en hacer los delitos para que puedas ganar más experiencia y por supuesto más recursos. Pero ante todo siempre moléstate en completar sus objetivos secundarios porque te pagarán más unidades para tu beneficio. Incluso diría yo que una mecánica divertida es que puedes encontrarte con otro Spider-Man cuando acabes la misión para hacer una animación especial como despedida. Aunque por ejemplo si decides caminar libremente por la ciudad vas a ver como la gente de buen rollo que es admiradora tuya también te van a pedir que choques la mano activando un comando para pulsar. Vale, rápidamente me gustaría comentarte otra actividad que repercute en un trofeo que no es del todo complicada pero puedes hacerlo precisamente mucho más sencillo. Con esto no te preocupes porque ni mucho menos es perdible pero sí recomendable el que te lo quites cuanto antes. Por ello si lo observaste existe un trofeo donde te piden hacer hasta 25 veces la técnica del simbionte durante el estado de sobrecarga. Y esto obviamente ya sabes que solo se puede hacer con Pit y debes saber que cuando estés en un estado de límite sobrecarga cuando hayas pulsado los dos sticks al mismo tiempo te volverás muy fuerte. Por lo menos durante un pequeño periodo del tiempo pero ya sabes que aquí mayormente con atacar es suficiente para acabar con todos tus enemigos. Por eso te aconsejo que para que te quites este trofeo hagas uso de tus técnicas o ataques especiales porque debes hacer hasta un total de 25 del simbionte dentro de este estado. Y bueno pues ya sabes que cuando termines todas las misiones del juego puede hacerse un poco más pesado porque debes depender todo el rato de los delitos. Recargando todo el rato tu sobrecarga para hacerlo así que intenta quitártelo cuanto antes para que sea mucho más rápido. Por cierto ya sabes que tú puedes volar todo lo alto que tú prefieras aunque sin pasarse demasiado pero ten en cuenta que para infundir un poco de miedo a tus enemigos cuando te dirijas a un punto de destino ten en cuenta que si tú quieres caer en picado con mucha velocidad debes presionar el stick izquierdo porque crearás un efecto único solamente si has conseguido hacerlo desde gran altura. Haciendo que cuando caigas parezcas un digno superhéroe poderoso reventando el suelo tras el impacto de tu caída. Por último ten en cuenta que nos encontramos con otro trofeo que nos piden recorrer las bases del estadio que queda en la Gran Manzana. Este por ejemplo es muy divertido pero si te has vuelto loco sin saber cómo encontrarlo resulta que debes visitar el distrito sur llamado Downtown Brooklyn quedando más o menos al sur viendo un estadio de béisbol. Realmente no te voy a engañar en que no hace falta que pases por encima de ellos más simplemente como si fueras un jugador tienes que correr por todas las bases formando un cuadrado. Aunque no lo hagas por todo el estadio más simplemente tienes que recorrer las cuatro bases que hay hasta que finalmente vas a ver cómo tu Spider-Man seleccionado hará unos chistes malos a la par de conseguir un trofeo. Ok y estos fueron los mejores trucos que debes saber y espero que pongas en práctica a partir de ahora. Nos vemos muy pronto con más contenido y chao. ¡Suscríbete!